...del Carnaval de Barranquilla, USA. Le estaba dando la bienvenida a todos nuestros invitados. ¿Cómo están ustedes? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, hoy un programa con mucho folclor, con mucho color, pero también con mucha información para la comunidad como la que nos trae el vocero de la Policía del Doral, el señor Rey Valdés. ¿Cómo está usted, Rey? Muy bien. Primero que nada, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí y compartir información con los que escuchan ustedes. Claro, y antes de introducirnos en el tema de la seguridad y de lo que está haciendo la Policía del Doral, hay algo muy bonito que encontré esta mañana en su website de la ciudad del Doral, que es una carta del Departamento de la Policía de la Comunidad, y empieza que dice, Somos los guardianes un escudo forjado por la verdad, el valor, la diversidad y la reverencia. Esta es la filosofía que guía a nuestro Departamento de Policía del Doral y nos inspira a brindar el mejor servicio para todos los residentes. De verdad que estamos muy orgullosos. Nosotros vivimos en Doral, la mayor parte de nosotros estamos aquí, y nos sentimos que es una ciudad que va progresando día en día. Pero, ¿qué está haciendo el Departamento de la Policía del Doral para mantener estas comunidades seguras? Bueno, nosotros constantemente estamos pensando cómo innovar, cómo desarrollar maneras que son fuera de la norma para mantener a nuestros residentes, no solo los residentes, tanto también a los visitantes que vienen a nuestra comunidad a diario, ya sea por razones de trabajo, por razones de aprendizaje, o porque vienen a socializar. Tenemos una vida nocturna muy, muy fluida, se le pudiera llamar. Y tenemos encima de los 60.000 residentes aproximadamente que tiene Doral, tiene aproximadamente entre 80 y 100.000 personas diarias que entran a la ciudad, o que transitan a través de la ciudad por diferentes razones. Entonces, como sabemos, uno de los proyectos que estamos ahora, que estoy encabezando y tratando de promover, es el comercio electrónico, específicamente las transacciones a través de aplicaciones, ya sea en el teléfono o en la tableta, se han convertido en una cosa bien común. O sea, hoy es bien común comprar un automóvil a una persona ajena, comprar un teléfono, comprar electrónico, comprar vaya lo que te puedas imaginar. Y hay sitios como Craigslist, como Let Go, OfferUp, que ofrecen esto. Pero uno, en todas las cosas buenas, siempre hay detalles que no puedes ignorar, que si no tomas cartas en el asunto adecuadamente, pueden tener resultados negativos. Específicamente, en estos sites, una de las cosas es, te estás reuniendo, te estás encontrando con un extraño, con una persona a la cual tú no conoces, para hacer un intercambio de propiedad, para llevar a cabo una transacción. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, nosotros ofrecemos la estación de nosotros, específicamente el vestíbulo de la estación y el estacionamiento de adelante, como una especie de albergue, donde tú puedes venir, llevar a cabo tu transacción, con esa persona a la cual tú no conoces, opuesto a tener que encontrarte en el parqueo de un shopping center o de un mall, donde corres el riesgo de que te vayan a asaltar, de que te vayan a robar tu dinero, tu pertenencia. Entonces, nosotros ofrecemos el vestíbulo de nosotros, de la estación de nosotros, de una manera donde tú puedes llevar a cabo tu transacción de comercio electrónico, sin tener las preocupaciones esas, de que te estás encontrando con un extraño, en un parqueo, que se te van a asaltar, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen la oportunidad de hacer una transacción segura, protegido, en un lugar donde no le va a afectar ni correr en riesgo su vida. De hecho, Giovanni estaba comentándonos acerca de eso y no sé si tienes algo que aportar en ese tema. Buenas tardes. De todas maneras, gracias, Wendy. Yo creo que es albergue, ¿no? O sea, la persona va a llegar, o puede llegar, hace la transacción dentro de eso, pero ustedes no se involucran absolutamente en nada. O sea, es una... Nada más que la persona se sienta segura de que puede llegar a ese lugar a hacer ese tipo de transacción. Correcto. Es una cosa muy importante y que es un punto que quiero aclarar. Nosotros no nos vamos a involucrar en nada que tenga que ver con los términos de la transacción. No estamos ahí para mediar, no estamos ahí de árbitro. Si hay un desacuerdo entre el comprador y el vendedor, nosotros no es una cosa en la cual nos vamos a convertir en parte de eso. Nosotros simplemente estamos ahí ofreciendo lo que es el vestíbulo de la estación y el parqueo de manera que tú puedas encontrarte ahí y no tienes que tener la preocupación de que te estás encontrando con un extraño en el parqueo de un molde. Sí, eso sucedió creo que hace una semana, una semana atrás, sacaron una persona que hizo una transacción de una camioneta, compró un vehículo, le dijo a la persona, bueno, se encontraron en un mall y que tenía que darle 200 dólares, la camioneta costaba 10 mil, entonces que le diera 200 dólares para garantizarla y ella iba a ir a buscar al banco el resto del dinero. Fue al banco a buscar el resto del dinero, los 9,800, cogió el cheque y la camioneta era robada, el título era falsificado. Cuando la persona llevó al departamento de cambiar la chapa para hacer la transacción, le dijeron, no, ese título que tú tienes no es legal. Yo creo que es bien importante para que las personas, el radio oyente esté informado que en la ciudad del Doral hay un lugar neutral donde puede llegar la persona y hacer ese tipo de transacción. Lógico, sí que la policía se involucre. Claro, le está dando un lugar para sentirse seguro. Y otra cosa, otro uso que tiene, que no es tan común, es que aquí hay muchas parejas, muchos matrimonios, los cuales están divorciados o están separados y tienen custodia de los hijos. Entonces llega el momento ese donde uno puede haber una confrontación cuando tienen que hacer el intercambio de la custodia de los muchachos. Entonces hay veces que por orden judicial los jueces, para que no haya índice de violencia doméstica, ordenan a las personas que tienen que hacer el intercambio de los muchachos en un lugar neutral, hay veces que específicamente el juez te dice en el parqueo de una estación de policía. Entonces, yo a mí, lo he visto muchas veces, que llevo a trabajar a veces a las siete, siete y media, y veo donde hay un niño o una niña con su mochila y su jabita, porque ha estado el fin de semana con mamá o papá. Y están cambiando. Y están cambiando y se va para el colegio, el padre o la madre lo va a dejar al colegio. Entonces ese es otro uso por el cual ofrecemos el parqueo. Y es preferible a que vayas a hacer esto con tu expareja en un garaje o en un centro comercial y entonces tienes ahí la confrontación, la confrontación llega a palabra, la palabra tiene una escalación, se convierte en un tipo de disputa doméstica y la policía se tiene que involucrar. Entonces, eso es otro uso que tiene el vestíbulo, tanto el vestíbulo como el estacionamiento de la estación. Importante. Bueno, Re, muchas gracias. Vamos ahora a continuar y vamos a seguir hablando también de todo lo que está haciendo la policía de Doral y la seguridad de las escuelas. Vamos a hablar del tema de los jóvenes.